Seguimos. Cuarta ronda. Continuamos. Ya. Cuarta ronda. Cuarta, casi de ahí. Miren, ¿qué sabes? No me pierdas. Todos vamos a la cuarta ronda. No, vamos a la tercera. Ya ni le doy gracia. Ya sí, sabólogo. Sí, ¿no? Para que chifes. Goloso. Pecho triste. No. No, yo creo que no aguanta ya. Ya, valió madre. Yo me lo pongo entonces para sobrepasar aquí. Podemos participar mañana. Sí, 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 sí. Ya aguanta. Ya aguanta, creo. Todo está en tu mente. No, Landa está hasta este punto. Ya ni le doy gracia. Te lo siento. No lo siento. No lo siento. No lo siento. Más que eso, lo que te digo yo. Que ya no lo siento fácil. Ya me lo estoy atando por el dinero. No, no, no. Ese no es tu juicio. No puede ser sincero. No lo vas. Mira la magia. Son todos. No. No, en serio. Estás engordando. Vos también, mira. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no lo tengo. Ya no lo estoy atando, ya no se puede usar de agua. Sí, pero mi amor. Depende de cómo nos juntamos después de esta ronda. Aquí vamos a pedir también. ¿Qué? ¡No! ¡No! Le he salido a su mano. ¡Ya va a dar tanto, me cae de agua! ¿Qué hizo? Estaba a la trufa. ¡Y no traje! ¿No te vas a poner tu sentido? ¿Y ya no podés dominar? todo así lo voy a ver que la ciudad me trabaja ansioso me estoy ansioso a cantar eso como ayer me dijo a mi esto esta balada por una parte esta mejor que esta hora de calle me grabé aquello pues si por una parte esta bien que esta hora de calle pero por lo tanto no porque muchas veces no pasa como ayer Dios santo el sufrido se apaga se apaga de este baño hoy sera una noche jajaja no me agraves a mi la ala la ala retoma la delantera joaj rostr la ala A ver, tomamos un poco de agua. ¿Vamos? Full ya. Full, full. Más full pero suave. Como dijimos que no hay competencia. Sí, hay competencia pero no hay tiempo. A la masa como que ya le está afectando el último. A la masa ya le está afectando el último. ¿Va a aguantar otro? ¿Va a aguantar otro? ¿Será el nuevo héroe de los tacos? Véjalo en el próximo episodio. ¿Te he hecho vomitar? Cuidado. Vamos a traerla. ¿Vuelve para ti separar? No lo creo. Me ha caído mucho de paja. Sí. Fíjate que la cangué por no traer el bolado. Porque cuando me da ansiedad me cuesta respirar. Y necesito el bolado para destaparme en las cosas naturales. ¿Está bien? Es quinta. Es quinta. Es quinta. Es quinta. Aguanta el río de ronda, muchachos. No, ya no. Ya no, Katherine. Yo vendo la cintura. Espérate comer todas esas. Vamos a ver. No es obligación, mira yo. No es obligación. No es obligación de esperar tanto tiempo. ¿De qué? El pecado de esperanza. ¿Cómo esperar tanto tiempo? Si yo puedo esperar aquí. No, porque vamos a cerrar. No es obligación de esperar. Si, ¿ya te has dicho el pido en la siguiente ronda? Si. ¿Ustedes quedan? El limón. Si, ¿ya te han dicho el piso? Si, todos. Quiero tener una conca. Quiero sentir otro sabor. Un poco. Bájese. Lájese. Y esta Alejandra. Comas, luego. Bueno, con 25 años me conforma, Enrique. Gracias. Se le agradece. No, con 50. No, no me retiro, porque no han pedido las rondas, me llevan los pinos de eso. Si van a pedir las rondas de ellos. Espérate, tiene que estar tres por lo menos seguro. Si Katrin dice sí, pero te vas a tener que comer, no las vas a pedir por gusto. Ese es el detalle. No, porque al menos si como uno de las otras rondas. De por gusto, hija, porque yo ya no voy a seguir, pues te estoy explicando. ¿Ya no vas a seguir? No, yo obviamente sí. Si ella los pide y al primero, si ella no aguanta, o alguna de nosotros ya no aguanta, la que quede, la que quede, que se los termine. O sea, para no desperdiciar la rondas. Si ella se considera, porque no es porque... No, es que solo ella se considere, señor, que todo. No, porque yo no me considero, yo no me considero. Pa. Yo lo puedo. No, yo pongo esta mejor. Váyase, ahí está. Dame el teléfono, que la vas a tener el tuyo. A ver. ¿Te consideras comerte otro? Sí. Con mierda. Todavía. Deme amor. No me ahogaría. 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 Yo creo que aquí voy a quedarme. Muerto o... No sé. Yo siento que muy ajambados los agrastes también. O sea, mucho que te lo pedían. Dos mojías, te da bastante. ¿Qué? No me quita la ansiedad mierda. Te escuchas vosotros. No me quita la ansiedad. Me siento bien ansioso. Tengo ganas de pegarle a alguien con él a la cama. No, no puedo. ¿Qué? ¿Al baño para que te lo pierdas mi hogar? Sí, uno de los brazos. Para que relajárme. No, pero ya dijimos, al baño hay reglas. Al baño no hay. ¿Qué? No, pues. ¿Y por qué piso? Ay, no, no, no. Como la Ale ya no le quería dar comida, joder. Yo fui a... ¿Tú qué brindas? Sí. Yo no voy a cagar. Bueno, entonces me van a pedir esto. ¿Se siente incapaz? Pisa. ¿Para qué? Porque están de empate. Ustedes dos. Yo ya con esto me quedo. ¿Pero vos de repente no vas a terminar eso? Posiblemente me lo pongo. Posiblemente. La pereja ahorita sí o no? Porque tiene que haber un desembate entre ustedes, ¿no? Ajá. Por eso voy a morir. Ajá, ahorita ustedes tienen que desembate. Yo siento el pilacha. No. Es que me siento bien dormida en el brazo. Este niño de una de prima que le dice, apartaste chuca, igual voy a trigo. Que son 50, ¿no? Imagínate, ¿para qué trigo? No, no, no. Yo he ganado yo el tercer premio. Ay, qué grosero. Qué grosero. Qué grosero. Acá tenemos también tu papá ahí. No, pero yo me terminé con esto ahorita. No, pero yo me terminé con esto ahorita. Ya no aguanto. Me agarré un ataque de ansiedad. Que crean que... Mentira. Me agarré un ataque de ansiedad ahorita. Que siento que el lujo así me hace. Es por la manera que me emocioné tanto, quizás. Y la boca le empiezo a sentir algo dormida. Qué grosero. Me agarré. Este es la ganadora del tercer premio. Es la ganadora del tercer premio. ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¿Vos? ¿Cómo te sientes? Me siento feliz de estar contento de él. Vamos. Ya vamos. Sin palabras, sin comentarios. Aquí queda entre Alejandra y Marcelo. Aquí hay unos tacos. Uno y uno. Estos son los que ya no te olviden. Así que repartan. Déjalo jugar. Cuando regresaste en el equipamiento no dijiste nada. Cállate que si no la Marcel y la Cáceres la van a creer. Vamos al carro. Ahorita. Si dejen ustedes. ¿A quién no va a poner eso? Ya no piden otra boca. No. ¿Y cómo? Si. 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 No se ve, es peor que lo hubieran acercado así. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Se consideran listas? ¿Consideran su perteneo? Ah, la cuenta de cuántos tacos llevo yo. O si no pedimos un individual, un taco vale tres horas, no se puede pedir solo un taco, ¿no? Yo digo que uno de más, dos, para yo espero. Pero ¿quién se va a comer costello? ¿A mi deber? Yo creo que escribiría la la de velocidad. Ahí se lo va a hacer la velocidad. Entonces, vamos a seguir con la otra, vamos a pedir una ronda más, amigos. Ahí se la vamos a hacer de tiempo, va. La primera que se coma dos tacos gana. La final, la final, la final, la final, la final, la final. Espérate, 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 espérate. Ahí está, te estoy rotando. Tranquila, hombre. Tranquila, hombre. Son cien dólares, son cien dólares, son cien dólares. Ya, uno, dos, calle siete. Sí, ya. Eso, eso. Después de cuatro rondas. Sí, después de cuatro rondas. La Katherine ya a tercer lugar, y yo al último, lo voy a... La ronda te cae en ciudad. No, Katherine, no lo deseo a nadie, yo. Sí se puede. 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 No puedo probar. La costumbre. Estaba acostumbrada solo a chifar. Dale ya. Uy, uy, cuidado. Vaya, esta garra... Vaya. Vaya. El disco es el hombro. No puedo tragarlo. Tiene que señalarlo. Tiene que señalarlo. Tiene que señalarlo. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Está por la garcita. Está por la garcita. Está por la garcita. No, no patrocinamos con acá. ¿Qué ves? Allá. No, todavía lo tiene. Todavía lo tiene. Todavía lo tiene. Vale, vale. Yo voy por la mierda. Yo voy por la mierda. Espérate, ¿no lo ha rotado? No, pero ya lo trajo. Calmárselo. Vale. La ganadora de los cientos. La ganadora de los cientos. Bueno, esto lo vamos a... Vamos a darle dinero afuera porque ya lo quieren sacar aquí. Así que... Ya tenemos presión encima. Amigos. Quítate. Terminó el reto de los tacos. No, mejor... Sí, sí. Sí, sí. Por los micrófonos. Va, entonces vamos a dar el dinero que Alejandra se ha ganado. ¿Primer lugar? ¿Primer lugar? Y lo demás no lo vas a dar. Tranquilo, la Alejandra. ¿Cuántos tacos te comiste? ¿Te tartaste? 15 tacos. 15 tacos. Pues es merecida de 100 dólares. Acá están 100 billetes, 100 billullos. Aclaramos que esto es por parte de un suscriptor, ¿verdad? Sí. ¿El nombre del suscriptor? Enrique. Gracias a él se está dando... Que le bailes. Él dijo que dieramos... Quiere que le... Quiere que le bailes. Él dijo que le dieramos a cuatro premios. Entonces... ¿Quién es segundo lugar? Ella, 75. Ella, 75. Ella, que son 75 dólares. ¿No le dieras? 75. Ok. Ahí tienes. Me debes. 25. 25, 25. Vos te debo... A mí, 50. 50 dólares que es catering. Anda, plata. Esa no es plata, es lo que el señor mandó. Pues sí. Es lo que el señor mandó. Es de ustedes. Disfrutale. Así que... Espero que les haya gustado, amigos. Es una competencia de tacos. Es una competencia sana. Sana. Yo a mi mejor no está quedando así, ¿no? Sí. Así que a ver, visiones. Sí, verdad. Voy a reconocer la taquería, pero vengo temprano. Sí. Venga temprano. Porque se llena. Se llena. ¿Cuáles valen los tacos? Los del pastor valen unos 75. Los de pollo costando dólares. Y a los de carne valen como 250. Creo yo. Pero sea súper barato en comparación de otros lugares. Ajá. Están buenos. Están buenos. Están ricos. Igual agradecemos a Enrique. Gracias, Enrique. Que haya personas más como usted. Bendiciones. Hasta.